Y sirva la oportunidad, señor Gobernador, para agradecerle en un acto público delante de los universitarios su apoyo para que esta universidad se siga consolidando. Muchas gracias. También saludamos con mucho aprecio a la Presidenta de la Cámara de Diputados. Nuestra universidad, desde su fundación, tiene profundas raíces sociales, ha mantenido una gran vocación humanista y liberal y ha sido la caja de resonancia de los anhelos del pueblo de Guerrero. Hoy, en la perspectiva nacional de transformación política, es de justicia reconocer a las mujeres y hombres que han jugado un papel muy relevante en nuestro proceso de cambio político. Es por esa contribución a la transformación democrática de nuestro país y por su actuar vivo y militante, que aún mantienen Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Millos Ledo e Efigenia Martínez de Navarrete, que el Honorable Consejo Universitario de nuestra máxima Casa de Estudios otorga este 5 de abril, con mucho orgullo a tan distinguidas personalidades, la distinción máxima de doctorado honoris causa. Enhorabuena y reciban de parte de la comunidad universitaria guerrerense y del mío propio un fuerte abrazo, un agradecimiento y una felicitación.